Muy buenas gente, soy Zog y estamos en Ni no Kuni 2. Continuamos nuestra fantástica aventura que si recordáis tuve que hacer corte en dos partes el final, así que ahí lo dejo. Pero yo creo que queda poquito gente, debe ser esto el final, vamos a derrotarlo ya. Recuerda que solo la estrella del alba tiene algo que hacer contra Durian, que no se te vaya olvidando equipártela, que nos conocemos. Le vamos a dar pa'l pelo en cuanto estés listo, pues adelante. Así sea blaquillo, enseñámosle a ese caraluna, ¿quién manda aquí? ¿Por qué le llama caraluna? Me ha chumbo gente. Entiendo que el vídeo se va a alargar para la hora, que lo sepáis. Se va a alargar a una hora, segurísimo. Ojo, que nos revienta. ¿Qué ha pasado? Vamos a pelear con chumbo. Eso es Cacabel, ¿no? ¿O no? No parece el reino de Cascabel. Ah, vale, ya veo por qué le llama caraluna. Vale, vale, por la cabeza. Es que no me había fijado. Durian, el aterrador emisario del mal. Está fuerte, ¿eh? 72. La luz sí que le hace bastante daño, ¿eh? Hostia mía mía, tenemos a chumbo, tenemos a chumbo, gente. A ver. Aquí tenemos a chumbo. Pero, ¿por qué no me deja ahora? Vamos a activar los fofi. O sea, deja activarlo de vez en cuando. Pues yo creo que será la clave, ¿no? Para derrotarlo. Joder, vaya guantado. Me he comido un guantazo bastante importante, ¿eh? Vamos a activar a... Mierda, al fofi. No. Vale, vamos a gastar esto. Venga, chumbo, amigo. Vale. No sé si tengo que hacer algo, ¿eh? En especial. No sé si tenía que hacer algo especial. Pero bueno, la vida le va bajando. Es que no sé si hay como algún elemento para derrotarlo sí o sí. Y ahora está como... Mantener la calma. A ver, amigo. Vamos a activar tu poder. Ojo, ojo que estaba chumbo ahí otra vez, ¿eh? ¡Guau! Me ha quitado mil y pico de vida, ¿eh, gente? Vale. Mierda. Ah, como cambiando de elementos, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta? ¿Quién necesitaría muy seriamente curarme, eh? A ver, chumbo... ¡Ah! Mierda, mierda, mierda. Que teníamos este aquí. Mierda. Estaba el tipo ese. Vale, chumbo le queda ya nada. Vale, otra vez pillamos esto que no sé qué nos hace. A ver, amigo. Estás en la mierda. Vale, que no le salen los cojones. Mientras está haciendo eso, pasa de nosotros. Vale, ok. Lo entiendo. Te cuido y no te precipites. Vale, va a ser un combate largo. No es complicado, pero es un combate largo, ¿eh? Cosa que no me congratula mucho, pero bueno, da igual. Le vamos dando. Recargamos cuando podamos a este hombre. No, 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 amigo. Hostia, me he comido una buena hostia, ¿eh? Una hostia bastante importante. Vas a cargar a chumbo. Vale, el Fofi me ha curado. Puta madre. Vamos a este Fofi. Vamos a este Fofi. Fofi me ha curado. Vale. Fuego. Pierda. Hacemos primero ese Ahora activamos A Chumbo Vamos a darle pal pelo gente Ahora, venga va Mierda, se ha puesto el puto escudo este de mierda Así podemos activar a estos Bien Esta es la fase complicada Porque si que hace un montón de daño el mamón Mierda, estamos Justo estábamos en una piedra Vale Vamos a juntar esto Una vez tengamos todo cargado Voy a utilizar las habilidades con Chumbo O sea, con Chumbo, con los Fofis Venga va Vamos a derrotar O sea, vamos a quitarle la barrera Y ahora con todo de vacío Vamos a poder utilizar a Chumbo bien Cuando se le quita la barrera esta De mierda que tiene Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está Chumbo? Chumbo, amigo Vale, perfecto Venga, va Vale, con el oscuro También hacemos un combinado Otro combinado Estoy muy mal de vida Espero que me curen Bueno, vamos a recargar otra vez esto A costa de la vida A ver, vamos a utilizar La lágrima de Ángel o esta Devuelve bastante vida Vamos a utilizar entonces esta Y ahora la Tetra Para ella Para Evan Y para Roland Así los tenemos a tope ¿Qué le pasa a este ahora? Hostia, la madre que te parió Chumbo, cabrón Jofi Ya A ver, estamos un poco en la mierda Cambio de arma manual Ah, mierda Que me estoy equivocando el botón Nada, nada, nada Pensaba que se ponía No sé por qué me ha dado Por pensar Esta Esta es una mierda Y no sé cuándo esquivarlo Gente Ah, vale Ataca en medio de la pantalla Ok, perfecto Vale, vale, vale Ya está Pues ya está hecho, eh, gente Otra vez Lo ponemos aquí Y en principio aquí no nos da A ver si podemos Mierda Y a ver si podemos Coger al Fofi Morado Que es el que reparte Tenemos al de fuego Vamos a utilizarlo Es que para la poca vida Que le queda Paso de utilizar ahora Al A Chumbo, eh, gente Vale, tenemos el dorado Este sí que lo voy a utilizar Coño, que cabrón No lo ha reventado Lo que me está Pasa, me está reventando A mí el cabrón Vale, pues nada Venga, va Ahora sí que parece que es el final Eh, gente Con la música y todo Venga, va Qué puñetero que eres Mamón Durian Hijo mío Eres pesado como tú solo Vale, nos ponemos en un ladito Venga, va Vente, amigo Hostia, no, no, no Otra vez no Es tontería que sigas Haciendo la misma mierda Los fofis Hace un buen rato Que no veo fofis Vale, me voy a quedar aquí En un lado Y se lo come enterito, gente A ver Si estoy en un lado Como antes ¿Qué me estás contando, cabrón? Vaya voz de mierda, gente En serio No tiene ninguna dificultad Pero ninguna Creo que es un coñazo Bajarle la vida A ver si me dan Mierdas con este Bien, perfecto He fallado todo Mira, amigo No sé si cambiará a Evan A ver si con la puñetera espada Vamos a cambiar a Evan ¿Cuál era la espada esta, no? Que tenemos equipada ahora mismo 53, 59 Vale, bien Ojo, ojo Que han muerto dos, eh Lágrima de la diosa Y vamos a meter curas aquí, eh No, super, no Gota Gota, ¿qué hace? Recupera a todo el equipo Venga, va Y vamos a abusar un poco de esta No veo yo que haga mucho más fuerza O sea, mucho más daño Evan, respecto a Pues te la comes, amigo Y esta también Venga, con patatas Venga, bajas ya o qué Quizás a lo mejor con Evan Sí que podría Utilizar magia de luz, ¿no? Y a lo mejor sí que le hace más daño Digo yo, yo que sé Amigo, tío ¿Estás en la mierda? Menos mal, gente Qué coñazo de combate A lo mejor lo estaba haciendo yo mal, eh Que también puede ser Ojo, eh Que se lanza Madre mía, eh Con Evan Se ha calentado, eh Ha venido súper arriba, eh Y a tomar Oh, qué bonito Alessandre, eres tú Mi amado Hamnar Nunca he estado atrapada En el interior de Durian ¿Qué? Lo que engendró a Durian No fue la ira divina Del gran Terasis Teradis, perdón Por cierto, está hablando ella, ¿verdad? Muy waifu esta, eh Ya os lo digo Madre mía, amigos Sois tal para cual Sois tal para cual Bacana Bacana Que no amigo, que no va a volver Pues no te funcionó, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, es verdad O sea, sí que le funcionó Pero este tío lo ha mandado todo A tomar por culo Gracias a él, no, eh Ahora entiendo todo, eh Hamnar Es por cortarte el rollo, pero Superalo, tío O sea, ya está Has tenido un montón de años, eh Para superarlo, pero bueno Hamnar Hamnar Y ahora En todo En un poco todo Creo yo En un poco todo Creo yo En todo En todo En todo En todo En todo в En todo ¿Nada to? ¿Eva? ¿Eva? A lo mejor no quieres, déjalo en paz. Dice, no me interesa, solo quería Algoria Ya está ¿Otra Algoria? Titi Whisker, Timoteo Y este hombre ha encogido, ¿no? ¿No era como mucho más alto antes? Claro que sí, Evan Bien dicho Oh, Lefa Es lluvia dorada Es la lisa esta Está haciendo un Golden Reign ¿Esto qué es? ¿Cascabel? No, este es nuestro reino Madre mía, qué festejos, gente Y el otro tirando caramelos Ah, no Mierdas de esas Amigo, que se cree que es Los Reyes Magos, ¿sabes? Ojo a esta, ¿eh? Ah, bueno, que esta es la del Cecilios Amigo Se clava la espada en el pecho La bandera es Japón de cinturón, ¿eh? ¿La habéis visto? Qué guapo Así es la portada del juego, ¿eh? Bueno, así no No salen los demás Pero más o menos Parecida Ha quedado un reino guapo, ¿eh? Al final Mira que al principio quería sudar de estas cosas Ha llegado la hora Roland, al fin te encuentro Oh, está desapareciendo ¿Lo veis? No me digas que... Correcto, amigo Veo que no se te escapa una Debemos despedirnos Me temo que voy a volver a mi propio mundo ¿No dijiste que te quedarías a mi lado? Por desgracia no va a ser posible Mi cuerpo está intentando volver Lo noto Pero tu mundo... Sí, junto antes de venir aquí Todo estaba siendo arrasado Lo vi con mis propios ojos Si regreso Lo más seguro es que me encuentre la muerte Quizá yo no... Eh... Ya no quede nada A lo que aferrarme Sin embargo Me esperé... O sea... Me espere lo que me espere Prometo luchar hasta el final Con el orgullo de haber creado Este magnífico reino a tu lado Al final Tú también me has dado Infinidad de lecciones Te lo agradezco, Evan Siempre te consideraré Un gran amigo ¡Roland! ¡El Roland McDonald, gente! ¿Qué asco de uña tienes, tío? Muy fea la uña del dedo gordo ¿No? Hasta la vista, Evan Hasta la vista, Evan ¡Roland! Ahora como pronuncian la R Los japos ¡Roland! ¡Pues qué bien! Muy bonito todo El combate final Ha sido una mierda, eh En serio Evan ¡Evan! ¡Chico misterioso! ¡Hostia! ¡Menos mal! ¡Quién coño eres, tío! Ah, bueno, ya lo suponía, de verdad Y voy a decir ¡Oh, qué sorpresa! Pero no, hubo una de las supos... De las... Has estado viendo hasta aquí Una de las suposiciones que tenía era esa, ¿no? Dije que podía ser Roland Luego dije, no, porque tiene el color negro Luego me parece que dije otra de... ¿Cuál dije? Que podía ser como el del primer Ninokuni O algo así Pero dije, no Porque también tenía el pelo negro Y en una de ellas dije Pues era Donovan ¡Borahaban! Has sido tú Eres mongolo, Evan ¡Cocoro! A mi querido padre ¿T-Tousan? Sí ¡Tienes mi padre! ¡Borahaban! ¡Evan! ¡Qué bueno esto! ¿Eh? Yo creo que yo Que me decí a los que lo que pasó ¿Qué? ¿Y yo, por qué? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué t-Tousan? ¿Qué t-Tousan? ¿Qué t-Tousan? ¿Qué t-Tousan? Lo que había habido La t-Tousan Es que yo la t-Tousan No 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 T-Tousa Ah ¡Evan! Pero... ¡Borahaban! Es uno de los otros No, 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 no. Y me engendraste a mí con el mismo propósito, padre, cabrón. ¿Pero por qué no es un felin ese niño? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Tiene orejas? No, 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 no. ¿Pero por qué no es un felin? Bueno, pues al final hay que dar la cosa. Hostia, me ha gustado mucho este rollo, ¿eh? De que no era una leyenda, sino que era una profecía. Me ha gustado el final, fíjate tú, ¿eh? Eso sí, el combate contra el boss final me ha parecido una puta mierda. Pero una puta mierda de las grandes. Tiene que guay el dibujico este. Ojo que hay más, ¿eh? ¿Hay más o es una repetición esta? No había texto, ¿no? Al principio. Y cara rara tiene. Así que Roland persigue... Sí, Roland persiguió al mismo, ¿no? Hostia. ¿Ha vuelto como al pasado? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, ha vivido... Qué bueno, ¿eh? Pues muy bien, gente. Atuendo del Rey Estibano. ¿Quieres guardar la partida completada? ¿Podrás retomarle después de derrotar a Hamna? Pues sí, entonces sí. Pues si acaso voy a guardar una tercera ranura. ¿Qué? Bueno, pues... Entonces, gente, porque como ya me he despedido antes... Pero como voy a hacer corte, me despido aquí, gente. Lo que os he dicho, el juego en sí me ha gustado bastante. Bueno, no. Me ha gustado, así sin más. Lo que pasa es que yo venía con unas expectativas altas. Porque la gente iba poniendo notas de 9. Se flipaba, se le iba mucho la olla a la gente. El juego empieza bien, luego va bajando y luego al final retoma un poquito. Pero bueno, lo mejor es el sistema de combate, ¿vale? Me ha gustado el sistema de combate mucho junto con los Fofi. Los Fofi los veo muy guays, ¿vale? Es algo que me ha gustado bastante. El problema que tiene es la dificultad, ¿vale? Los enemigos de campo abierto, pues son bastante fáciles. Los monsters que te vas encontrando son bastante fáciles. Y al final hay algunos bosses, no muchos, que son largos. Porque son saco de vida. Pero no son complicados. Por lo tanto, se hace aburrido el combate. Al menos por mí. Cosas que no me han gustado, nada. Y por eso le bajo tanta nota. Le pongo un 7, ¿vale? Como he dicho. Le pongo un 7 para poner una nota. Yo no soy de poner nota. Pero si tuviese que poner una, pues sería, seguramente es un 7. Que no es mala nota, ¿eh? Para mí es muy buena nota. Pero cosas que me han bajado mucho, por ejemplo, es los combates... ¿Cómo se llaman estos? Los... Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? ¿Combates campales? Me parece que se llamaban. Puede ser. Ahora no lo recuerdo. Se me hacían muy aburridos, gente. Al principio dije que, bueno, a lo mejor luego con el tiempo acaban molando. Pero no, no acaban molando nada. Son aburridos de huevos. Ya os lo digo yo. Y lo que tampoco me ha gustado nada es el sistema de... Del reino. El sistema como tal está bien. Y vas mejorando muchos pers que te van facilitando muchas cosas. Bien. Hasta ahí bien. Pero el problema es que la gestión se hace cansina. Se hace cansina porque requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. El recolectar el dinero necesario para las cosas y demás. Se hace muy pesado. Poco más que decir. La historia. La historia es simple. Es la típica de un JRPG, pero encima infantil. Con lo cual le quita puntitos. Aunque al final me haya gustado, pero es eso. La historia es bastante simple. Y poco más que comentar. En nivel visual ya lo habéis visto. Es una pasada. Es muy bonito. Es de estos juegos que dices. Joder. Es bonito. Es lo primero que te sale. Sí. Si tú dices Ni no Kuni. Bonito. Es bonito y punto. Así que nada más que añadir. Os tengo que comentar una cosa. Porque en varios episodios al final de todo. Os he estado comentando que si queréis sugerirme algún juego para subir al canal, pues que lo hicieseis. Porque en lo que hay a final de abril y lo que viene a principio de mayo, pues no hay nada que pueda subir. No hay nada que me interese. Porque lo único así bueno o remarcable sería el God of War, pero no tengo capturadora. Pero, pero, ya lo he dicho en otro vídeo, pero lo recalco aquí. Me calenté, gente. Me calenté mucho. Es un juego que llevo esperando mucho tiempo, el God of War. Nunca he sido muy fan de la saga, he de admitirlo. O sea, al principio de pequeño sí, evidentemente. Es un juego, pues, violento. Pues me gusta un montón. Y Kratos como personaje es la polla, ¿vale? Pero, pero, con el paso de los años, pues, ha ido perdiendo un poco. Y el 3 ya lo jugué por jugar, por aquello de seguir la historia. Pero, en cuanto me enteré que en este sí que le metían historia, le metían un poquito de profundidad al personaje. Que se ve que no tiene un poco, sino que tiene bastante profundidad. Pues empecé a llamarme muchísimo la atención. El cambio de jugabilidad también me gusta mucho. Porque yo no soy mucho de hack and slash. Soy más de, pues, RPGs o un poquito más de acción y demás. Creo que la he sentado de putísima madre. Y tenía muchísimas ganas. Y eso, y que después de leer tantas críticas, gente, estoy que me subo por las paredes. Y es un juego que quería compartir con vosotros. Porque, no sé, me hacía gracia que me acompañaras en esta nueva aventura. Así que me calenté y me he pillado una capturadora. No sé si me llegará tiempo, espero que sí, evidentemente. Y nada, haré unas pruebitas, unas pruebas, unas pruebitas. Ni que fuese aquí Flanders, ¿sabéis? Hablando. Haré unas pruebas y espero que todo vaya bien. Y si todo sale bien, el día 20, aquí estaremos. Si queréis acompañarme, aquí estaré con God of War, con el dios de la guerra, Kratos. Y espero que lo disfrutéis tanto como creo que lo voy a disfrutar yo. Así que nada, gente, me despido aquí y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!